... Volvemos a la comuna de Santiago, estaba hablando el abogado de Rafael Garay Reinerio García de la Pastora, lo escuchamos. ...con las mismas normas para todo el mundo. ¿Está en condiciones de enfrentar un juicio justo en Chile? Perdón, no entendí la pregunta. ...el hecho que su representado diga que no ha habido un juicio justo en Chile, me imagino que usted comparte. No tengo conocimiento de la declaración de él, así que no puedo pronunciarme al respecto. ¿Pero dónde van a pedirle a esta hora? ...de enfrentar un juicio... Eso es lo que queremos saber justamente cuando llegue el abogado. Hoy día lo que nos preocupa es la condición física y mental de Rafael Garay. ¿Ustedes van a pedir diligencia? ¿Van a pedir acceso a la carpeta investigativa? ¿Qué es lo que van a pedir a la fiscalía? Evidentemente vamos a pedir que nos otorgue una copia de la carpeta de investigación y el acceso a todos los medios de prueba con que ellos cuentan. ¿Y usted ha tenido contacto con su defendido en estos días? No, ha estado privado de libertad, entonces evidentemente no podemos tener contacto. ¿Y hoy día, por ejemplo, durante... Para nada. ¿Y en esas condiciones él está... no está en buenas condiciones, pero el frío... A ver, las últimas noticias que tuve yo de Rafael... Yo tuve varias comunicaciones, una a través de un sistema de videoconferencia que me permitió apreciar que él tenía un descenso en su masa corporal. Y luego he tenido conversaciones telefónicas con él que están autorizadas por... Recién donde se encuentra, cada cierto tiempo me permiten un par de minutos para poder hablar conmigo. Me ha manifestado que ha bajado bastante de peso y que evidentemente está con condiciones de privación de sueño producto de la situación en la que está. Por ende, me preocupa su situación de salud al llegar a Chile, en primer lugar, que podamos establecer cómo está. Y luego veremos también la defensa de los asuntos jurídicos. ¿No va a apelar entonces? ¿Él ha dicho que no va a apelar a la decisión? Eso fue lo último que me manifestó. Espero que así sea. Supongo que todo ello está también sujeto a las condiciones que él está viviendo día a día. No sé cuál es la realidad que él está viviendo en este momento allá. Eso solo lo puede saber él, así que a lo menos su intención era venirse a Chile prontamente. Pero en el caso de que él decida apelar, ¿lo ve un abogado directamente allá? Sí, claro. Eso se ve directamente allá. Es un tema que manejan. Acuérdense que allá tiene cierta representación. Entonces, por mucho que yo tenga voluntad de hacer ciertas cosas acá en Chile, el abogado que lo vea en Romana también tendrá sus motivos y razones para proceder. ¿Ya? Sí, lo siento, pero tengo que... Termina este punto de prensa del abogado defensor de Rafael Garay, que apunta básicamente al estado de salud en que se encontraría el ingeniero. Ingeniero habla de que las últimas noticias que tuvo de él le había manifestado que habría bajado de peso. Sigamos escuchando al abogado. ¿Se puede comunicar con Rafael Garay usted ahora? No, no he tenido comunicación con él. ¿Pero cuál es la posición de él ante la extradición? ¿Estaba preparado para que se ordenara? Él esperaba justamente, cuidado muchachos atrás, él esperaba justamente poder viajar a Chile prontamente, así que esto es concordante con sus intereses. Ahora, ¿por qué tiene interés él de volver a Chile a enfrentar a la justicia, abogado, si nos puede contar? Pongámonos 30 segundos en la situación de Rafael Garay. Uno está imputado por una serie de hechos que podrían revestir caracteres de delito. Es una persona que evidentemente no ha estado en esta situación antes, no es una persona que haya ejercido su vida o que haya estado toda su vida vinculado a hechos delictuales. Se le hace una imputación, que es lo que haría toda persona en este sentido, tratar de que eso termine en algún momento y que se sanje la discusión. Si esto tiene que ver con imputaciones de hechos y cómo se valoran eso, que un juez se pronuncie y determine si son o no son delitos y que en algún minuto se sanje a través de una resolución judicial. Ese es el interés de Rafael, poder terminar con esta situación que se ha prolongado de especulación a su respecto. Quiere poder de una u otra manera poner fin a esto y dar de una u otra forma un inicio a una nueva etapa de su vida. ¿Cuál es la posibilidad que enfrente penas efectivas de cárcel en este caso? ¿Cuál es el escenario judicial real según ustedes? Todos los procesos judiciales, siempre cuando están vinculados al derecho penal, tienen la posibilidad de una aplicación de sanciones corporales, es decir, de penas de cárcel. Ahora, evidentemente va a ser un tema del análisis de los antecedentes, la discusión que va a ser una discusión desde la perspectiva de lo que analizamos los abogados, bastante atractiva, de si estos son múltiples delitos de estafa, o si esto es un solo delito de estafa con múltiples víctimas, o esto no es un delito, o esto es una figura distinta de aquella por la que se ha formalizado. Hay diversos escenarios. Yo no sé hoy día cuál será el correcto de aplicar, porque no hemos accedido a los antecedentes de la investigación. Dentro de las posibilidades, consecuentemente, puede haber un futuro absolutamente disímil entre uno y otros elementos. Puede ser absuelto, puede ser condenado. No sabemos hoy día por qué no hemos accedido al contenido de la carpeta de investigación y tampoco hemos podido hablar con Rafael con libertad. Cuando él esté en Chile vamos a poder tener esta conversación y evidentemente hacer un planteamiento para que las autoridades resuelvan su situación. Ahora, usted recibió la carpeta que tenía Claudio Gás, que la Defensoría Penal Pública. ¿Pudo hacerse de los antecedentes? No tengo ningún antecedente de los que tenía la Defensoría Penal Pública. No me ha llegado absolutamente nada. Yo le voy a solicitar una copia al Ministerio Público, que supongo que me generará una copia nueva para estos fines. ¿A vos por qué él manifiesta estas dudas sobre el juicio, que no recibiría un juicio justo acá en Chile? ¿A qué se refiere? Eso habría que preguntárselo a él, pero yo supongo que podría tener relación con cómo él apresa subjetivamente el proceso desde allá. ¿Avocado usted decía que él también está en condiciones inadecuadas detenido allá en Rumania? A ver, las condiciones climáticas de Rumania y las de Chile son completamente disímiles. Las temperaturas oscilan entre los menos 6 y los menos 20 grados en ciertas épocas del año. Evidentemente, para una persona que no tiene costumbre, son condiciones adversas. Gracias, abogado. Muy bien, ahora sí termina este punto de prensa. Y en las afueras del centro de justicia del abogado de Rafael Garay, que yo les decía, apuntaba principalmente primero al estado de salud del ingeniero. Habla de una baja de peso que habría sufrido el ingeniero en Rumania. Habla también de las condiciones climáticas de ese país, que no son las mismas de las chilenas. Y que él, en la última comunicación que tuvo, lo vio incluso con menor peso. Eso por un lado. Lo otro que ha dicho el abogado, que ellos esperan acceder a la información de la carpeta investigativa para ver exactamente cuáles son los hechos, de qué se lo acusa y cuáles son los delitos eventuales que habría cometido Rafael Garay. Y para eso tiene que llegar él a Chile y poder tener una conversación con su defendido. Es parte de lo que ha dicho el abogado defensor de Rafael Garay, que supimos esta mañana la justicia rumana ha decretado su extradición a Chile.